¿Es correcta de que hay más homicidios y muertes violentas porque se está combatiendo al narcotráfico y particularmente a las bocas de pasta base de narcomenudeo? Lo que sabemos hoy es que por el Uruguay sí está pasando más droga. Por ende, cuando se nos dice que hay un récord de incautaciones, cuando se dice que hay un récord de procesados y de condenados por narcotráfico, lo que sí tenemos que entender es que hasta tanto no se sepa cuánta droga circula por el territorio nacional, por nuestros cielos y por nuestras aguas territoriales, será muy difícil establecer que lo que se está incautando sea un porcentaje importante o un porcentaje marginal de la droga que está circulando por nuestro país. En el mes de abril de este año, Presidente, el Instituto Ceres publicó un informe, el segundo del monitor de seguridad titulado Uruguay como ruta del narcotráfico. Así como lo escucha, Presidente, Uruguay como ruta del narcotráfico. Quiero dejar constancia que es el mismo Instituto Ceres que dirigió Ernesto Talvi y que su actual Presidente es Ricardo Peirano y su Director Ejecutivo, Ignacio Muncho. Este documento explica con claridad meridiana que la razón de la mayor cantidad de incautaciones desde el año 2020 es que el narcotráfico aumentó la producción de droga y eligió al Uruguay y al puerto de Montevideo como centro de acopio y base de operaciones. Por lo tanto, que en algunos allanamientos se encuentre más droga es producto que desde el 2020 el Uruguay pasó a ser un enclave y una ruta prioritaria, la llamada ruta del cono sur, para el narcotráfico tal como lo señala este instituto. El informe dice lo siguiente, voy a leer textual, abro comillas. De acuerdo con el informe Reporte Global sobre Cocaína 2023 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cultivo de coca aumentó un 35% entre 2020 y 2021, lo que supone el mayor incremento interanual desde el año 2016. Un aumento que se explica por la expansión del cultivo del arbusto de coca, también como las mejoras en el proceso de transformación de la planta en clorhidrato de cocaína. Colombia, Perú y Bolivia tienen casi el monopolio de la producción, cuya mayor parte se envía a Europa y Estados Unidos. En este sentido, continúa el reporte, la cocaína procedente de Bolivia y Perú se transporta cada vez más a través de lo que se llama la ruta del cono sur. Desde Paraguay, a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, combinada con vuelos clandestinos, hacia Uruguay como punto final de la región, antes de llegar a los países desarrollados. En los últimos años, Uruguay ganó importancia en el tráfico marítimo de cocaína y el puerto de Montevideo se ha transformado en un sitio atractivo, principalmente para el envío de drogas ilícitas al mercado europeo. Así resume este reporte del Instituto Ceres, que ahora somos una ruta prioritaria de salida de la producción de cocaína hacia Europa. A principios de este año, siguiendo siempre la tesis de que, como se combate el narcotráfico, aumentan las muertes violentas, se nos anunció que, por ejemplo, uno de los barrios más impactados por la violencia, como es el barrio Peñarol, había o se estaba impulsando y se estaba implementando un plan para reducir los homicidios. Veamos qué suerte o qué tipo de éxito tuvo ese plan. De acuerdo a los datos oficiales, presidente del propio ministerio, el barrio Peñarol fue el barrio con mayor cantidad de homicidios en el 2022. De todos los barrios de la ciudad de Montevideo, quedó en primer lugar con 21 homicidios en un año. Esta cifra nos sirve para calcular la tasa por 100.000 habitantes, que es como habitualmente se hacen las comparaciones internacionales en materia de homicidios. Con 21 homicidios en Peñarol y los datos poblacionales de esa zona, el barrio, este barrio de Montevideo, un barrio de clase trabajadora, de gente humilde, de gente que sale todos los días a trabajar o a estudiar, quedaría con una tasa de 60 homicidios por 100.000 habitantes. Esto es más alto, por ejemplo, que la tasa global de homicidios de Venezuela, que tiene 40 por 100.000 habitantes, de Honduras, que tiene 35,8 cada 100.000, que Colombia con 26 homicidios por 100.000 habitantes, o que México. Me van a decir que ese tipo de cálculos, cuando se utiliza una unidad sensal más pequeña con relación a un promedio, puede ser desajustado. Lo único que a nosotros nos preocupa es que en Peñarol, con un plan en marcha, fue el barrio más impactado por los homicidios en el año 2022, y ese plan que aparentemente se estaba instrumentando, no dio ningún resultado satisfactorio al respecto. En el informe del observatorio, en el propio informe del observatorio de criminalidad del Ministerio, sobre homicidios del 2022, en la página 45 aparece el ranking de barrios con mayor cantidad de homicidios. ¿Cuál es el barrio que está en primer lugar? El barrio de Peñarol. En ese sentido, Presidente, nosotros, antes de entrar al análisis de las cifras concretas, vemos que cada plan que se anuncia tiene un efecto inverso. Le tenemos que solicitar que cada vez que se anuncia un nuevo plan por parte del Ministerio del Interior y particularmente por el Ministro, se tenga especial cuidado con luego, a los pocos meses, no tener que desdecirse o no tener que salir a explicar por qué lo que se planificó no tuvo el resultado deseado, o no se alcanzaron los objetivos que se procuraban desde el inicio. Hay que resistir el archivo de cada una de las cosas que se anuncian porque eso genera expectativa en la población, en el sistema político y en la propia policía. ¿Por qué vamos a hacer foco en esta interpelación en los homicidios? Porque como el propio Ministro ha anunciado y nosotros reafirmamos y compartimos, el homicidio es el delito que resulta más fiable como indicador de la inseguridad. Voy a leer una nota al Ministro Heber en el Observador, donde el 6 de febrero del 22 se decía que, concretamente, las estadísticas a nivel mundial y no solo en Uruguay, suelen hacerse en base a denuncias, salvo en el caso de los homicidios, donde se mide el hecho en sí mismo. Se trata además de un hecho en el que interviene la policía, la fiscalía y los servicios de salud. Cierro comillas de la expresión del Ministro en esta nota periodística. Según esta visión del Ministerio del Interior, el homicidio era el delito que había que estudiar como indicador preponderante de la inseguridad. Y se señaló además que existe una evidencia histórica en que la evolución de los homicidios y las rapiñas están correlacionadas. Abro comillas nuevamente. Desde finales de los 90, cada vez que aumentan los homicidios, aumentan también las rapiñas. Y lo mismo sucede a la inversa. Por eso podemos afirmar con relativa certeza, decía el Ministro, que cuando suben o bajan los homicidios, también lo hacen los delitos violentos como las rapiñas. Hoy el Ministro se ve interpelado por la realidad, pero también se ve interpelado por los propios dichos del Ministro a los medios de prensa y en cada una de las conferencias que él convocó. No se puede sostener algo en un momento y luego tratar de explicarse o borrar con el codo lo que luego se afirmó con tanta certeza y con tanta seguridad. Hace un año, el ministerio que dirige Luis Alberto Heber tenía un problema entre manos, que no sabemos hoy si se resolvió o si tiene vistas de resolverse. Desde el año 1980, desde que se llevan los registros estadísticos en los homicidios en Uruguay, se han sucedido nueve administraciones de gobierno. Yo le invito, Presidente, a que veamos esa gráfica que está ahí en la pantalla y veamos el promedio anual de los homicidios. Desde el 80, todos datos del Ministerio del Interior, sistematizados desde la página del observatorio, y veamos cómo ha sido la evolución de los homicidios en nuestro país. ¿Qué es lo que vemos? Que el promedio anual más alto de homicidios de los últimos 40 años se da en estos 3 años, cuarto año que atravesamos del gobierno de la coalición del presidente Lacalle Pou. Estamos hablando, no lo veo muy claro de acá, no sé si son 343 homicidios de promedio anual. Más alto que la última administración del Frente Amplio, más alto que la segunda administración del gobierno de Mujica, más alto, sin duda, que el primer gobierno del Frente Amplio entre el 2005 y el 2010. El promedio anual de homicidios en este periodo de gobierno es de 342 por año. Este gobierno, Presidente, tiene el promedio anual de homicidios más alto de la historia. Y esto no es una gráfica confeccionada con datos del Frente Amplio o de alguna fundación o de alguna ONG o algún observatorio privado. Esto está construido con los propios datos del observatorio del Ministerio del Interior. ¿De qué mayor seguridad nos pueden hablar cuando esa gráfica muestra claramente que este ministro está parado arriba de un volcán en materia de homicidios? Cuando vemos que el promedio anual es el más alto desde que se lleva registro. Esta es la realidad terca y angustiante que interpela al Ministerio y a la gestión del ministro. No se pueden negar estos datos. Porque, además, esto contrasta enormemente con esa idea que se ha tratado de instalar permanentemente de que estamos más seguros que antes. La gente no se siente más segura que antes y los datos objetivos dicen que en materia de homicidios no estamos mejor que antes, Presidente. El ministro, además, en este sentido no le hace caso al propio Presidente de la República. Que ahí sentado, donde está usted, Presidente, nos dijo, por ejemplo, ya no hay más tiempo para excusas. Lo dijo el 2 de marzo del 2021 ante la Asamblea General. No venimos aquí para hablar de herencias. Esto lo había dicho también el octubre en el acto de San José, cuando el Presidente de la calle Pou dijo el año que viene no le podemos echar la culpa a nadie, es toda nuestra. Sin embargo, en materia de seguridad pública, las sucesivas administraciones al frente del Ministerio del Interior han rivalizado permanentemente con las gestiones de los gobiernos anteriores. Reitero, en el 2022 los homicidios aumentaron un 25% con respecto al año anterior y con ello se alcanzó el promedio anual más alto de todos los periodos de gobierno. ¿Qué es lo que pasa en este año? En los primeros 5 meses, todavía nos quedan 3 días, 2 días más para terminar el mes de junio, que es uno de los más violentos de la historia, ya se superaron en estos primeros 5 meses, ahí se puede ver la cantidad de homicidios de los primeros 5 meses del año 2019. El Ministro ha sostenido de que nosotros cuando cuestionamos la política de seguridad, ahí está, en el 2023 tenemos en el primer semestre y no terminó el mes de junio todavía, 186 homicidios, cuando en el 2019, en los primeros 6 meses del año, tuvimos 173. Cuando, como buen dirigente político que es y se lo cuestiona políticamente, el Ministro responde políticamente, dice que no le perdonamos el éxito. El año pasado, cuando fue interpelado por el Senador Rubio, decía el Frente Amplio no ve estos datos, no se ven estas cifras, ahí están las cifras que nosotros estamos viendo. Esa es la realidad que nos dicen y que nos cuentan cada semana, cada fin de semana los vecinos en cada uno de sus barrios cuando se juntan, preocupados de manera autoconvocada y que nos invitan a nosotros, que invitan a algún concejal, desea el partido que sea, invitan al nuevo director de convivencia, a los asesores del Ministro, a los jefes de policía, incluso el propio Ministro ha tenido que ir y de manera destacable da la palabra a cada uno de los vecinos y le plantean de que la sensación de inseguridad y la sensación de violencia en el barrio hoy es acuciante. Nosotros no le perdonamos ni enjuiciamos el supuesto éxito porque para nosotros en esta materia no hay éxito alguno en la política de contención de homicidios. Los datos objetivos es lo que acabo de reiterar. La gente se siente más insegura. Los homicidios aumentaron un 25% de base. Reitero de base porque ahí entramos a la discusión que seguramente profundizaremos en algún momento de la tarde de hoy con respecto a las muertes violentas. En varios departamentos de nuestro país aumentó todo, como decía hoy. Aumentaron homicidios, rapiñas y hurtos. Miremos esto de frente. Miren, por ejemplo, lo que pasó con los hurtos a nivel departamental. Primero voy a hacer una mención a nivel de los hurtos a nivel nacional. En el 2022 los hurtos aumentaron un 1% con respecto al 2021. Pero cuando miramos la situación a nivel departamental tenemos esa información que tenemos ahí. Que hay un departamento como Tacuarembó donde los hurtos aumentaron casi un 60%. O Soriano donde aumentaron un 48%. O el departamento de Río Negro presidente donde aumentaron un 40,5% los hurtos. Un 11,5% en Maldonado. Un 11% en Colonia. Un 17% en el departamento de Flores. Si nosotros sacamos la zona metropolitana del esquema y hablamos de todos los restantes departamentos del país es decir sacando Montevideo y Canelones los hurtos aumentaron un 8%. ¿Qué pasa con las rapiñas? Ahí nos encontramos que sacando Montevideo y Canelones las rapiñas aumentaron un 10% con respecto al 2021. Pero como promedio nacional porque lo que vemos a nivel departamental es lo que tenemos allí. Que en algunos departamentos nuevamente el departamento de Tacuarembó aumentó un 69% la rapiña un 20% en Rivera un 17% en Salto un 25% en Colonia un 40% en Florida un 74% de aumento de rapiñas en el departamento de Soriano Hay departamentos como particularmente Salto, Colonia, Rocha Flores y Soriano aumentó hurto homicidio y rapiña Otros departamentos como Florida San José y Rivera aumentó en el 2022 respecto al 2021 homicidio y rapiña y finalmente en otros tres departamentos que son Maldonado Tacuarembó y Río Negro aumentaron hurtos y rapiñas en el 2022 respecto al 2021 ¿es posible presidente decirle a la población de esos territorios que está más segura que antes cuando en algunos departamentos no solo aumentó todo sino que aumentó particularmente la rapiña con respecto al año anterior? Según todo esto es según los propios datos del Ministerio del Interior los hurtos a los comercios en el 2022 en general aumentaron un 20% a los vehículos un 17% y a las casas de familia un 6,7% en las redes sociales circuló hace algunas semanas un video en una intersección de Montevideo donde se veía a un vehículo siendo detenido por dos malhechores en la zona céntrica de Montevideo en la zona territorialmente céntrica geográficamente céntrica y que era un delito que se había denunciado sistemáticamente al menos en los últimos meses en esa zona eso se condice y se confirma con lo que el propio observatorio agrega y es lo que acabo de decir los hurtos a los vehículos aumentaron un 17% vamos por ejemplo a lo que tiene que ver con algo que el propio ministerio del interior a través del informe del observatorio reconoce y leo textual es muy probable dice el informe del observatorio que a la fecha en que fue producido el presente informe algunas denuncias correspondientes al año 2022 todavía no hubieran sido cargadas es virtualmente seguro dice el informe del observatorio que los datos que se muestran para 2022 subestimen algo la cantidad de hurtos ocurrida en el periodo es decir que esto que mostramos de repente es más grave aún en el 2015 presidente se aclaraban un 65% de los homicidios según el observatorio el año pasado en el 2022 se aclaran un 51% de los homicidios en el país la mitad de los homicidios queda impune además tenemos esa inconsistencia de que por ejemplo para el ministerio del interior el año pasado hubieron 383 homicidios y fiscalía señaliza 388 y la mitad de los homicidios 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 y la mitad de los homicidios